Su nombre y su cargo. Jorge Videl Herrera, abogado asesor de la Fiscalía Regional de Arica de Perinacota y también vocero de esta región. La situación de este funcionario... Un segundo, un segundo, disculpa. Ya, ya. La situación de este funcionario... Bueno, es importante informarles que la fiscal regional de esta jurisdicción, de Arica de Perinacota, ha tomado la decisión, tomando en consideración estándares de legalidad, de transparencia y de probidad, pedirle la renuncia al cargo a don Carlos Navarro Silva, quien detentara el cargo de director ejecutivo regional. Es importante ser presente que, a consecuencia de esto que estamos comunicando, se iniciaron dos tipos de investigaciones, una de carácter penal y otra de carácter administrativo, tendientes justamente a averiguar la naturaleza de los hechos que están siendo materia de investigación. También es importante agregar que estas investigaciones, como todas otras, evidentemente estarán sujetas a los más altos estándares de legalidad, de transparencia, y por supuesto se va a abordar también el principio de inocencia, que es sobre todo ciudadano. ¿Qué habría pasado en ese contexto? ¿Cuál fue lo hecho? Bueno, tal como se comunicó institucionalmente el día de ayer, esto nace a consecuencia de una causa de naturaleza penal, en la cual fuera detenida una persona conduciendo un vehículo, al interior del cual se encontró sustancia ilícita de aquella que se encuentra consagrada dentro de la regulación del área de 20.000. Y este auto, que era manejado por un tercero, es de propiedad de la persona cuya vehiculación se le atravesó el día de hoy. ¿Qué tipo de droga era la que era transportada y la cantidad? Era marihuana y alrededor de dos kilos aproximadamente. ¿Y este operativo fue en el radio urbano, fue la semana pasada? ¿Cuándo fue? Fue fuera de radio urbano, pero mayores detalles respecto de la investigación penal, como es una investigación que se encuentra en curso, ya existe también provisión legal de informar los detalles, pero a lo mismo a personas que se encuentren ajenas a la investigación, es lo que podemos decir respecto de aquella. ¿Están hablando de un cargo de confianza que tenía esta persona? Hay que entender que estos cargos están insertos dentro de su naturaleza a la confianza que depende, por supuesto, de la jefatura, que en este caso es la justicia regional. Y estos cargos, en atención a aquellos, por supuesto, pueden pedirse las destituciones o las renuncias en la medida en que las cosas, digamos, vayan ocurriendo, que fue lo que devengó en esta situación. También es importante agregar que todas las personas que forman parte del Ministerio Público estamos sujetos a los más altres estándares, tanto de prioridad y de transparencia. Y es por eso que se tomó la medida que acabamos de comunicar. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Esta persona presentó su renuncia? ¿Se le pidió? ¿Se le aceptó? ¿Cuándo se concretó? Siempre en estos casos, como son cargos de exclusiva confianza, se formaliza a través de los canales que corresponden por parte de la jefatura y, por supuesto, las renuncias también se materializan en este caso, también por el canal informal. En la carta de renuncia del exdirector ejecutivo regional se materializó en el transcurso de esta mañana a petición tal como se hizo también en su momento por parte de la Fiscalía. Para entender un poco más, independientemente, que él esté involucrado o no involucrado en el hecho, igual se le pide la responsabilidad. Tal como estaba diciendo, efectivamente todos los que forman parte del Ministerio Público, también todo un programa público, están sujetos a altos estándares de medición, tanto prioridad, tanto transparencia, y con la finalidad, por supuesto, de no dejar ningún tipo de sesgo de duda respecto a estas situaciones que se tomó la medida que acabamos de comunicar. ¿Qué tipo de funciones desempeñabas? ¿Eran solo administrativas? ¿Tenía alguna injerencia en indagatorias? No, este tipo de cargos no tienen ningún tipo de vinculación con investigaciones penales. Son cargos que van orientados hacia el cumplimiento de metas de gestión y más bien a áreas que son 100% administrativas. ¿La situación legal de él en este minuto? Ese es un tema que, bueno, arrojará la investigación penal. Hasta este momento, lo que yo les puedo decir es que existen dos tipos de investigaciones. Una administrativa que está dirigida al exdirector ejecutivo regional y la de naturaleza penal. Bueno, las investigaciones darán cuenta si es que existe algún otro tipo de matiz de interés criminalístico o no. Hasta este momento, existe una sola persona formalizada en ese caso. ¿Y antes de este incidente, esta persona está bien evaluada en su desempeño del cargo? Bueno, cumplida con todos los estándares, con todos los requisitos propios para detener el cargo que tenía. ¿Hay algún vínculo entre la persona destituida y la persona detenida familiar? Ese es un tema que va a arrojar la investigación penal. Hasta este momento, nosotros lo que sabemos es que existe una sola persona sindical en calidad de imputados y lo demás, bueno, las dirigencias y el éxito de la misma podrán dar cuenta finalmente si existe vinculación o no. ¿Esta persona puede volver a su cargo si es que se descarta su participación o su involucramiento? En la medida que se cumpla, toda persona en la medida que cumpla con los requisitos que establece la ley orgánica, el Ministerio Público y otros reglamentos internos, evidentemente puede postular a los concursos que se vayan dando en el futuro. ¿La persona detenida tenía antecedentes policiales? Ese es un tema que desconozco porque está en cierto momento de la investigación penal. Aparte del hecho en sí policial que ocurrió, ¿una persona que ostenta este tipo de cargo tiene algún impedimento por estatuto de tener otra actividad remunerada, en este caso, por ejemplo, un taxi? Esas son situaciones futuras que todavía no se han dado, en este caso particular, todos los impedimentos para optar a cargos de naturaleza pública se encuentran insertos dentro de las normativas legales internas de cada institución. Evidentemente, en términos generales, todo funcionario público para poder optar a cargos de cualquier tipo de orden que sea no puede tener ningún tipo de conflicto con la justicia, entiéndese con ello una sentencia firme ejecutorera. ¿Pero tener otra actividad remunerada, en este caso, a través de un radio taxi? Estos cargos de exclusiva confianza implican también exclusividad en algún tipo de gestiones. Si es que evidentemente existió algún tipo de incumplimiento a estos principios de prioridad y transparencia, eso lo arrojará la investigación administrativa. ¿Cuándo él aceptará la renuncia? Esta se materializó el día de hoy a petición de la Fiscal Regional que por los canales formales es pertinente. Ok, eso, muchas gracias. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Esto fue con una serie menos de una semana.